Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien Amigos, en el video del día de hoy les voy a estar grabando la reseña sobre los nuevos iluminadores de Bisu También les voy a estar mostrando un maquillaje que se pueden hacer ocupando estos iluminadores que están prestigiosos Y pues bueno, antes de comenzar con el video te voy a invitar a que te suscribas a mi canal Me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos Para que sigamos creciendo en este canal y ya amigos, sin más que decir, vamos a comenzar con el video Ok, así que comencemos En este video te voy a estar enseñando iluminadores de Bisu, los cuales son nuevos Bisu sacó varios iluminadores y bronceadores, los cuales te voy a estar dejando una foto por aquí para que tú veas cuáles son Lanzó muchísimos amigos, muchísimos iluminadores y bronceadores Pero yo la verdad es que me vi varios videos y no me gustaron muchos tonos Ya que yo sentía que eran muy parecidos entre sí y solamente compré dos que son Entonces por acá tengo el tono Virgo y el tono Tauro que fueron los que más me llamaron la atención De ahí afuera todos los otros me hacían como tonalidades muy parecidas entre sí Como con subtonos amarillo, dorado Entonces como que dije, no, ¿sabes qué? Yo no voy a comprar iluminadores que tal vez no los ocupe Entonces pues estos fueron los que más me llamaron la atención Y pues bueno, principalmente su empaque viene de esta manera Es un empaque súper convencional que la verdad pues es muy típico de Bisu Estos iluminadores individuales me costaron 40 pesos cada uno Entonces pues la verdad sí creo que es un precio pues bastante accesible No es tan caro Y pues bueno, vamos a estar abriendo estos dos rubores ¿Por qué digo rubores? Vamos a estar abriendo estos dos iluminadores de por aquí Y bueno, ya ha abierto el producto, así es como luce La verdad es que es un empaque convencional El que ya todos conocemos Por la parte de enfrente una tapa de cristal para proteger el producto Y por la parte de atrás tenemos esto donde viene pues Bisu Y el tono que has adquirido Este empaque pues es el que ya todos conocemos Así que pues no hay nada como que nuevo en él Pero lo que sí es nuevo es el producto Y me emociona muchísimo ver este de aquí Porque este es el tono 06 Virgo Y yo no sé si puede captarse en cámara Pero es como un color rosado Se me hace súper bonito y bien diferente a los demás Había dos iluminadores muy parecidos en subtonos rosados Que era este Virgo Y el número... Ay, no me acuerdo qué número era Pero también Sagitario son como muy parecidos entre sí Así que vamos a estar viendo cómo es que se ve Virgo Voy a estar haciéndole así con mi dedito Voy a ponerlo por aquí Es así como luce el tono No sé si alcancen a ver un poquito de reflejo rosado en él La verdad es que está bello Me gusta Aunque sí lo siento bastante polvositos Sí son iluminadores que son polvositos Pero pues nada malo O sea, se ve bastante pretty Me encanta Está bello Bello, bello, bello Después por aquí tenemos este que es el 02 Tauro Y este es de toda la gama que lanzó Bisú de los iluminadores Es el que más me llamó la atención Porque tiene como unos reflejos lilas morados No lo sé, amigos Se ve bellísimo Ahí en cámara no se capta muy bien a ver los colores que este iluminador maneja Pero les prometo que está divino Es como un tipo iluminador tornasol No lo sé Yo cuando vi los swatches me hizo como un iluminador bastante diferente y bonito Entonces tengo muchas ganas de ver cómo es que funciona esto Oh my god En mi dedo se ve como un shift de color a morado Entonces estoy súper emocionada Lo voy a poner aquí en la palma de mi mano Vean No sé si se alcance a ver Pero tiene como un color lilita Oh my god Se ve precioso Yo nunca había tenido un iluminador así O sea, todos mis iluminadores que tengo son Que si dorados Que si rositas Pero este está bello, amigos Esta Que te mueres Me encanta Así que bien Quiero hacer un look de ojos Y también utilizándolo como highlights Con estos dos iluminadores de aquí Porque yo a veces ocupo los iluminadores como sombras Porque siento que van muy pero muy bien O sea, como que pueden ser muy versátiles para ocuparlos Tanto como highlight y como sombra Así que estoy muy emocionada de ocuparlos Y los voy a estar ocupando para eso Así que pues vamos a comenzar Así que bien Lo primero que quiero hacer Para darle como un poquito de profundidad A mi cuenca A mi ojito Es que voy a tomar una sombra cabecita Voy a estar utilizando esta de aquí Y la voy a estar colocando en mi cuenca Solamente como para darle un poquito de profundidad A mi ojito Voy a empezar colocando este que es Virgo Y lo voy a poner con los dedos Para ver cómo es que se aplica así Con los dedos Sin ninguna brochita Y lo que voy a estar haciendo Es que Virgo lo voy a aplicar Como desde esta parte del ojito Hacia afuera OMG OMG No, 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 no Vean esto No me esperaba esta pigmentación Wow Lo voy a difuminar un poquito con mi dedito No, 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 no Está hermoso Súper pigmentado Súper pigmentado Es que es una cosa divina Fintivamente Virgo hizo un trabajo increíble Con estos iluminadores Ahora voy a pasar con este Que es el 02 Tauro Y este lo voy a estar colocando En esta parte de aquí del principio Voy a estar igual aplicándolo con mi dedito Y lo aplico Ay no No, 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 no Vean esto Wow No, amigos No Dios santo Precioso Divino Wow 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 Que sorpresas Que sorpresas De iluminadores Tan más bonitos Fíjense que yo estaba Muy emocionada Con estos iluminadores Pero me sorprendieron O sea Yo tenía mis expectativas altas Pero las superaron Definitivamente Me encantan Es que definitivamente Amigos Yo Nunca había tenido Un iluminador Como el de Tauro Con este shift de color Lila Moradito No 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 Me encantó Me encantó Me encantó Definitivamente Le pongo Un Mil O sea Son iluminadores Preciosos Me encantan Estoy Shook Definitivamente Me encantaron Me encantaron Un montón No me puedo dejar De ver En el espejo Ese color morado De Tauro Fascinada O sea Estoy fascinada Virgo También es precioso Dan una luminosidad Que te mueres Está Bella Es de infarto Wow Voy a hacer Mi otro ojo Ok Y así quedan Los ojos Amigos Estoy Súper feliz Muy contenta Amando Estos iluminadores Están Bellísimos Y ya ahorita Lo que voy a hacer Es que voy a poner Virgo Aquí abajito De mi ceja Para que me dé Esa como Luminosidad Que me falta Aquí en el arco De la ceja Pero amigos Estoy Que No 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 me cabe La felicidad Son iluminadores Hermosos También lo que voy a hacer Es que voy a estar Aplicando El tono Virgo Aquí en el grimal Para que me dé Más luminosidad Es que Wow No En serio Son iluminadores Bellísimos Vean esto Increíble Increíble Lo siguiente Lo siguiente Que quiero hacer Es ponerme Los iluminadores En donde van Aquí En esta parte Alta de mi cara Pero estoy Muy indecisa No sé Qué color Quiero No sé Si me quiero Poner Tauro O Virgo No lo sé Amigos Es que los dos Son bellísimos Me encantaron Un montón Pero yo creo Que por ser diferente Me voy a poner Tauro Porque Virgo Es algo que No tengo en mi colección De maquillaje Pero sin embargo Si tengo un color Medio rosadito En mi colección Así que Ya sé más o menos Cómo es que se me ven Estos tonos En la parte del highlight Sin embargo Tauro Es algo muy único En mi colección Así que por eso Lo quiero estar probando Entonces voy a estar Ocupando una brochita Como esta Para tomar producto Ush Amigos Una cosa que sí Hay que mencionar Que son bien polvosos Sueltan muchísimo polvo Voy a sacar Vean Uff Dios santo Vean O sea Muchísimo Muchísimo Pero vamos a colocarlo Ok Ok Voy a poner más Porque siento que En lo que sacudo Se me va todo el producto Wow Amigos Wow Creo que no se puede Alcanzar a ver En cámara Pero Aquí Yo Ocupándolo Wow Déjenme ver Si puedo bajarle La luz A esto Para que ustedes Puedan ver mejor El iluminador Ya le bajé Ahí todo Pero Es que no creo Que alcancen a ver Me voy a poner más No 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 Si queda un shift Morado En la piel Se ve muy bonito No sé si se alcanza a ver Pero Si da un cambio A moradito Lila En definitiva Un iluminador Diferente Se me hace Un iluminador Bastante único Y personalmente Yo en mi colección No tenía Nada como esto Pero Me encanta Me encanta Aunque si me siento Un poco extraño Con este tipo De iluminadores Porque Bueno Ya lo exageré Yo ahorita Pero En mi día a día No me pondría tanto Solo lo exagero Para que ustedes Alcancen a ver Cómo es que se ve Pero Si tiene Definitivamente Un shift A color Lila Morado Que se ve Pues Bastante atrevido Amigos Este tipo De iluminadores Es muy atrevido Pero se ve Divino 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 Me gusta Les digo Para mi día a día No me aplicaría tanto Porque Si se ve como Ahí el lila Pero Está divino Muy bonito Muy bonito Y bueno amigos Ya ahorita Me puse Rimmel En mis pestañas Para que esto Se vea como Más bonito El maquillaje De los ojos Con estos Iluminadores De la marca Bisú Y que les tengo Que decir Sobre estos Iluminadores De aquí La verdad Es que me encantaron Tienen precios Súper accesibles Y cuentan con Una amplia Gama de colores En lo personal Yo solamente Compré Estos dos De aquí Pero están Divinos Realmente Valen la pena Invertir En estos rubores No son tan caros Y pues la verdad Están muy Pero muy Bonitos Son un poco Polvosos Pero Bastante Versátiles Los puedes Ocupar Como iluminador Como sombra Les puedes dar Bastantes usos Y eso está Súper Súper Padre Lo recomiendo Ampliamente Definitivamente Son muy Bellos Estos colores De aquí Se me hicieron Muy únicos Pero tú puedes Ver Todo el rango Que Bisú Maneja Y puedes Comprar Los que más Te gusten Y te agraden Así que bueno Amigos Así es como quedó Nuestro maquillaje Utilizando los Iluminadores De Bisú Espero que les haya gustado Bastante este video Si es así No olvides suscribirte A mi canal Dejarme un comentario Abajo Activar la campanita De notificaciones Y compartirlo Con todos sus amigos Para que sigamos Creciendo en este canal Sin más que decir Yo te veo En mi siguiente video Cuídate mucho Adiós